Hola, te doy la bienvenida. Hablemos de los colores del pastor alemán. Pocas razas pueden compararse con la inteligencia pura del pastor alemán. Con una lealtad imperecedera y un afán de aprender, los pastores alemanes se han convertido en uno de los perros más populares del mundo. La apariencia bella y digna del pastor alemán también contribuye a su duradera popularidad y los colores del pelaje juegan un papel muy importante. Aunque generalmente son más oscuros, los pastores alemanes vienen en bastantes variantes de color, junto con algunas mezclas únicas. A continuación veremos algunos de los colores del pastor alemán más impresionantes y sorprendentemente bellos que se pueden encontrar. Actualmente hay 11 colores oficiales estándar del pastor alemán, que incluyen bicolor, negro, negro y crema, negro y rojo, negro y plata, negro fuego, azul, gris, hígado, sable, blanco. Aunque todos estos colores son el estándar de esta raza de perro, no todos ellos son ampliamente criados. Los criadores eligen evitar colores como el hígado, el blanco y el azul, a pesar de ser colores estándar. Así que si tiene el corazón puesto en uno de los que acabo de mencionar, entonces puede que necesite pasar tiempo extra buscando un creador de confianza. Pastor alemán negro fuego es el color más popular de esta raza de perro. Para la mayoría de la gente, cuando se imaginan esta raza, es con este color. Pero incluso con este color común, hay mucho espacio para la variación. El pelaje bronceado puede variar desde tonos más profundos hasta un tono que casi se acerca al plateado en los bordes. El color negro suele aparecer como un patrón en forma de silla de montar a lo largo de la espalda y puede variar bastante en tamaño. Pastor alemán sable puede ser la segunda variación del pelaje más popular de esta raza. El color más común en la raza del pastor alemán es el color arena. De hecho, esto abre la puerta a bastantes combinaciones de colores. Mientras que otros colores de esta raza se definen en gran medida por colores simples o proporciones bicolores, los perros Marta y Belina son más homogéneos. Es decir, la coloración es más uniforme en todas partes sin áreas distintas de un color u otro. Dentro de esta coloración, los tonos pueden variar desde grises más claros hasta colores más oscuros, como más grises o tonos que se aproximan al rojo y al marrón. Pastor alemán bicolor. A primera vista, esto puede parecer una variación del negro y el bronceado. Y hay un debate sobre si los pastores alemanes bicolores están simplemente mostrando un patrón o un color distinto por sí mismo. Un pastor alemán bicolor tendrá colores negro y fuego, pero el negro es mucho más dominante aquí. Casi todo el cuerpo será negro, con solo unas pocas áreas, como las piernas o el pecho, mostrando un pelaje que va del marrón al marrón. Al nacer, un pastor alemán de dos tonos puede ser difícil de distinguir de sus hermanos negros. Un indicador de si el cachorro crecerá para ser un perro bicolor es si tiene algún color marrón bajo la cola. Pastor alemán negro. El gen del pelo negro es recesivo en los pastores alemanes, por lo que un perro completamente negro puede ser algo más difícil de encontrar. Pero no todos los pastores alemanes negros son completamente negros de pies a cabeza. Pueden tener un poco de pelo marrón en los dedos de los pies o en las patas, e incluso algunos toques de blanco en el pecho. Es solo una cantidad muy pequeña. Mientras el resto del pelaje del pastor alemán sea negro, aún se considera que están en esta categoría de color. Aunque es menos común que otras coloraciones, un pastor alemán negro no es de ninguna manera raro. No dejen que los criadores suban el precio, basándose únicamente en la idea de que estos perros son raros o especiales. Pastor alemán blanco. Los pastores alemanes blancos son realmente magníficos. La coloración blanca realmente le da al perro un aspecto de lobo y le da un aire de misterio. Pastor alemán color hígado, o sea marrón. Un aspecto único de esta coloración hígado marrón es que el gen de la piel del hígado tiende a aparecer también junto con el gen responsable de los hermosos ojos de color ámbar. La biología y la evolución hicieron bien aquí al emparejar estos dos genes. El color hígado de los pastores alemanes puede variar desde marrones claros a colores más oscuros y cálidos, a veces incluso bordeando el rojo. El pelaje también puede tener indicios de otros colores, mezclándose suavemente con el marrón. Hay tres variaciones principales de la coloración del hígado. Hígado y bronceado, hígado y blanco e hígado sólido. Los tres son reconocidos por el Kennel Club. Pastor alemán azul, contrariamente a lo que algunos dicen, la coloración azul en un pastor alemán no es una indicación de falta o mala salud. El razonamiento de esta creencia incorrecta podría atribuirse al hecho de que para algunas otras razas la coloración azul podría indicar problemas de temperamento o de salud. Sin embargo, con el pastor alemán, este definitivamente no es el caso. Afortunadamente, es simplemente otra variación de color en lugar de un indicador de problemas genéticos. Aunque no sea tan difícil encontrar un pastor azul hoy en día, su escasez puede hacer subir el precio y variará de criador a criador. Pastor alemán rojo y negro. El pastor alemán rojo y negro es algo que no se ve todos los días. Son especímenes espectaculares que son innegablemente hermosos, sin importar su gusto por los perros. En cierto modo, el patrón del pelaje del pastor alemán rojo y negro parece casi como un atigrado o un merle. En otras palabras, normalmente se obtiene con una capa base caoba oscura con parches de negro alrededor del pelaje. El color negro se encuentra más comúnmente en el lomo, la cola, la parte inferior y la cara del perro, o sea, su hocico. El negro no se limita a esas áreas del cuerpo, depende del perro y de los padres. Sin embargo, el color negro alrededor del hocico del perro casi siempre estará garantizado. Pastor alemán negro y plata. El pastor alemán negro y plateado es otra combinación de colores común. A pesar de que parecen más exóticos que el promedio de los pastores alemanes, los criadores aún los crían, ya que han estado creciendo en popularidad. La mayoría de las veces, la distribución del color puede variar de un perro a otro. Sin embargo, normalmente tienen una base plateada en la parte inferior de su cuerpo y negra en la parte superior. El tono del negro puede variar desde un gris oscuro hasta un negro intenso. En algunos casos, el pastor alemán puede tener plata con múltiples tonos de negro en el pelaje. Estos perros son verdaderamente espectaculares en términos de apariencia y no es difícil ver por qué han sido más frecuentemente elegidos entre las familias de Estados Unidos. Pastor alemán negro y crema. Otro hermoso color estándar del pastor alemán, el negro y crema. Es otra elección popular entre los propietarios de todo el mundo. Son muy similares en apariencia al negro y plata, pero con un tono diferente de blanco. Pero si miras lo suficientemente cerca, son bastante diferentes. En lugar del color plateado metálico, el negro y el crema tienen un color crema blanquecino. Este color crema puede variar de un perro a otro, pero normalmente tiene un toque de amarillo. Con el negro y el plateado, este pastor alemán de color tendrá un fondo que es principalmente crema y una parte superior que es principalmente negra. Una vez más, el negro puede tener diferentes tonos y no es raro ver diferentes tonos de negro en este perro. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. También te dejo los links de mis redes sociales y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos. ¡Hasta pronto!